Un grupo de científicos descubrió en el noroccidente del Ecuador una nueva especie de carnívoro llamado Basarikyon neblina u Olinguito y que ha sido calificado como el más importante hallazgo en este tipo en más de tres décadas. El Olinguito es el miembro más pequeño de la familia de los prosiónidos que incluye a mapaches, olingos, cuchuchos y cusumbos y que a pesar de ser un miembro del grupo de los carnívoros se alimenta de frutas, néctar y algunos insectos. Según los expertos, el Olinguito parece un cruce entre un gato doméstico y un osito de peluche. Pesa dos libras y mide 35 centímetros y su cola mide entre 34 y 42 centímetros de largo. Su pelaje suave, voluminoso y de color rojizo oscuro y tiene ojos grandes, es ágil desplazándose entre los árboles, puede saltar de rama en rama. Es una especie endémica que vive en la copa de los árboles en los bosques nublados de los Andes de Ecuador y Colombia entre los 1.500 a 2.800 metros. En Ecuador ha sido visto en tres localidades diferentes de bosques en las laderas occidentales de los Andes, Otonga, en la provincia de Pichincha y en la zona conocida como la cantera en la vía Unión del Toachi, Cichos de Cotopaxi. El equipo conformado por científicos extranjeros y ecuatorianos se aventuró en una expedición de tres semanas encontrando a los olinguitos en los bosques de Otonga en las estribaciones noroccidentales de los Andes y pasaron varios días documentando todo lo que pudieron sobre el animal, tanto sus características como su hogar selvático. Esta nueva especie es un animal que mide 70 centímetros con su cola, pero el peso es un animal muy liviano, pesa tan solo un par de libras y vive en los árboles, en las copas de los árboles y come principalmente frutas. Es un animal muy carismático que tiene la carita, tiene la forma como de un peluchito. Esta investigación ha sido muy larga, ha durado aproximadamente 10 años y ha sido un esfuerzo conjunto de 8 investigadores. Estos 8 investigadores tenemos distintas especialidades, tenemos gente que es especializada en análisis moleculares del ADN, gente especializada en estudios ecológicos de estos animales arbóreos, otros expertos en taxonomía. Entonces ha sido un grupo muy, digamos, polifacético y que con las fortalezas de cada uno hemos sacado este proyecto adelante. Esta nueva especie seguirá siendo estudiada por los científicos quienes esperan que el olinguito sirva como especie embajadora para los bosques de neblina de Ecuador, para llamar la atención a todo el mundo hacia estos hábitats cruciales que necesitan ser conservados y cuidados.